Antes de jubilarme, se iba todos los días al trabajo, me tomaba el café en el bar. No de ahora, sino de hace muchos años. Y al jubilarme, he seguido tomándomela. ¿Dónde dice usted que lleva yendo al bar toda la vida? Toda la vida he desayunado desde que trabajaba. Estoy en mi casita, en la calle Orozco. En Torrijos llevo desde el 1942. Aquí tengo a todos mis nietos. ¿Dónde nos lleva usted? Pues ahora vamos aquí al salón. Sí, me gustan las labores, me gusta leer. Y aquí tenéis, pues verles, de mi marido, del título de abogado, que era ciego. Y fue el primer ciego de España. Tengo el recorte de periódico, también hicieron una entrevista entonces, en el año 68. La Escuela de Prácticas Jurídicas, y está ahí el título. Tenía 12 años entonces, y mis padres pusieron aquí un negocio de fábrica de vinagres y almacén de vinos. Éramos dos hermanas. No, a mí me gustaba el negocio, me he criado en ello y me ha gustado siempre. Lo mismo despachaba que hacía otras cosas. Lo que no hacía en las casas, la verdad, había servicio y lo hacían ellos. Claro, por eso decía a usted que no le gusta mucho limpiar el polvo, ¿no? No, el polvo y eso no me gusta. Lo tengo que hacer, lo hago ahora. Bueno, mi marido le conocí a través de... yo estaba en Cáritas y un señor también que trabajaba, o sea, que también estaba en Cáritas, era pariente de él y le dio las señas mías. Me recibí una carta de un señor en el que me decía que quería conocerme, pero él no me decía, tonte, que era ciego. Y yo dije, bueno. Y entonces yo lo pensé un poco para conocerle. Le dije, ¿por qué no le puedo dar la misma oportunidad a otra persona? Tiene el mismo derecho. Leñando de palabra, me fue el doctor y me conquistó. Estamos viendo que usted era muy guapa de joven, ¿eh? Sí, bueno, ayer estaba más joven ahí que... y aquí lo tenés. ¿Y por qué le hizo ese homenaje, Mari? Pues porque yo me dediqué por entero a la ONCE, no solamente era mi trabajo, sino que ellos venían a comprarse ropa, yo los acompañaba, si estaban solos y tenían a sus mujeres enfermas, iba al hospital. Usted, aparte de ir a toda esa gente, también trabajaba en la ONCE, ¿era su trabajo? No, luego después de morir mi marido, porque cuando vivía mi marido, yo no podía ser la secretaria, no le permitía el reglamento. Se murió en septiembre, en enero me presenté a las oposiciones y ya pues me quedé oficialmente, ya figuraba. Y volví a mi casa con mis padres, con los tres niños. Después, a los cuatro meses de mi marido, se muere mi padre con 62 años y ya me quedé con ellos, fue una época dura. ¿Usted salida con sus hijos? Sí, a mí mi madre me ayudó, me ayudaron. Era valiente de atreverme a ir con dos niños y una persona ciega sola. Claro que sí. Casi era menudita, no representaba, pero era valiente. Como tenemos que ser las mujeres. Y es valiente. He hecho cuadritos, felices los que dan sin recordar y reciben sin olvidar. Esa es una buena... ¿Cuántos años tienes usted? Yo soy 79, el día 22 de julio, cumplo los 80. Y ahora cuando hay alguna cosa así, el concierto de la banda de música o algún teatro o algo así, pues voy yo con mis amigas y lo veo y me gusta salir, claro. Entonces a usted le gusta caminar, le gusta ver cosas, le gusta leer. Y quizá no sea una abuela peculiar, ¿eh? Sí, que leo un diploma en la vacación. Por una... no sé, los talentos. Bueno, vamos a ver todas esas fotos. A ver, que le ayudamos, ¿no? ¿Cómo que preparando el cupón? El cupón de la ONTE cuando trabajaba. Me quedé viuda de 41 años. Con los tres niños, ¿usted sola? No, mi marido tengo 400 euros. Menos mal que trabajé, si no... ¿Y en esa boda ya estaban ustedes casados? No, ya estaba... éramos novios, ¿sabes? Éramos conquistadores. ¿Y le dieron el...? El título de abogado este. ¿Y era el primero, me dice? El primer abogado, tío, que era terrible, buscar y... Mira, 46, que tenía 16 años. ¿Aquí tiene usted 16 años? Claro, justamente. Terminó la carrera estando ya casados, en el 68. Estoy muy contenta de que has mandado dos chicas tan guapísimas, tan simpáticas. Que vale más la simpatía que la guapura, eso sí.